Tras un maratónico juicio que culminó a las 9 y 50 de la noche de lunes, el juez sexto de distrito penal de juicio Ernesto Rodríguez declaró culpables a los jóvenes Brandon Lobo y Glenn Slate por el asesinato del periodista bluefileño Ángel Gaona, ocurrido el 21 de abril cuando cubría las protestas en Bluefields contra las ahora fallidas reformas a la seguridad social. Y para hablar de este fallo considerado irregular nos acompañan en el estudio los abogados defensores del caso, Maynor Curtis y Norbin Cruz Ponce. Muchas gracias Maynor, muchas gracias Norbin por estar con nosotros. Buenas noches. Primero nos interesa conocer cuál es la situación de estos jóvenes que fueron encontrados culpables. ¿Cómo se encuentran ellos? Bueno, ellos estaban bastante fuertes pero ayer cuando oyeron el veredicto del juez de declararlos culpables de los cuatro cargos que se le imputan, pues se sintieron bastante deprimidos, lloraron, se quebraron ellos. Norbin, ¿es considerado este el primer, son considerados más bien ellos, estos dos jóvenes del Caribe, los primeros presos políticos condenados de forma irregular? Pues podríamos decirnos que sí, tiene cierta connotación política y eso es lamentable, porque nosotros como defensa simplemente hemos esgrimido nuestro trabajo direccionado para demostrar la no culpabilidad de ellos. No hemos tratado de incriminar o de culpar a nadie, aunque el problema es que se ha visto en este proceso como que los culpables, en este caso los acusados, tienen la obligación de probar quién es el acusador y ese es un papel que le corresponde de manera definitiva a la policía o al Ministerio Público. Ustedes han alegado durante todo el proceso y en las declaraciones que han dado a medios de comunicación, incluso estudiaste la vez pasada aquí en el programa, que las pruebas presentadas por la Fiscalía no demuestran la culpabilidad de estos jóvenes. En lo absoluto, la Fiscalía nunca pudo demostrar la culpabilidad de los muchachos, presentaron más de 18 testigos, ellos entre peritos, testigos presenciales y diferentes pruebas que ellos proveyeron, pero no demostraron la culpabilidad de los muchachos. De hecho, ninguno de los testigos oculares o que estuvieron en la escena del crimen a preguntas de la defensa, ninguno de ellos vio a nadie disparar, ni siquiera vieron a alguien en ese lugar, simplemente dijeron que escucharon el disparo. ¿Qué irregularidades ustedes destacarían en este proceso? Bueno, yo considero que hay una prueba que la califico como la madre de las pruebas. Hay un video número 3 que fue ofrecido por el Ministerio Público. Prueba que nosotros, con esa misma documental ofrecido por el Ministerio Público, nosotros hemos demostrado de que no se ubica en el punto donde establecen la línea de tiro, donde debe estar el tirador, en este caso Brandon, que es mi representado, no aparece, no aparece allí, ni siquiera una silueta de una persona. De tal manera que de los 36 testigos en total, incluyendo los peritos, todos han negado de que no ven en el punto donde la policía y la fiscalía determinan su acusación fáctica dónde está el tirador, ellos mismos niegan de que no se encuentran. En ese caso ustedes presentan este gráfico que fue preparado por la policía. Claro, este gráfico es parte de las pruebas y está incorporada en el proceso, que es un croquis de ilustración de la trayectoria balística. Aquí básicamente lo que quiero resaltar es lo siguiente, aquí está el punto cardinal norte, aquí está ubicada lo que era ante la discoteca Bacud, donde ubican al tirador, aquí está el parque, aquí está la alcaldía y el cajero, donde supuestamente ubican al periodista Gaona cuando él recibe el impacto. Es cosa importante ver, en la acusación de ellos dicen de que él está ubicado, antes permítame decirte, este es el norte, el sur, para acá es el oeste y aquí hacia abajo es el este, rumbo a la bahía. Entonces, en la acusación ellos dicen, en su teoría fáctica, de que Glenn, Brandon están ubicados a 1.05 metros al oeste de la discoteca Bacud, o sea, en la parte trasera de la discoteca. Y también relatan en esa misma acusación de que Brandon, visualizando hacia el sur, vio a 69 metros a unos policías y le dispara. Entonces, la teoría del Ministerio Público en la acusación rola de que ellos están en la parte trasera, por el punto cardinal oeste y disparan hacia el sur. Cosa que es es en forma improbable y sería un absurdo pensar que si vas a disparar hacia el sur, vas a matar a las personas que están hacia el norte. Y ese es el error de la acusación de la Fiscalía porque lo que ellos pretendían demostrar nunca lo intentaron. Es más, nunca intentaron demostrar que el disparo fue hacia el sur. Porque casi estoy seguro que hasta ayer en los alegatos de apertura, cuando la defensa lo trajimos a la luz, fue que ellos se dieron cuenta de que esa cuestión tenía un gran error y nunca lo iban a poder probar. Ustedes, bueno, ayer en el juicio este maratónico que hubo, la Fiscalía pidió una pena de 20, 25, 1 y 2 años respectivamente por cada uno de los delitos que se les acusa y por los que fueron encontrados culpables estos jóvenes. Norbin, ¿cuál es el paso a seguir ahora en la defensa de Brandon y Glenn? Bueno, ahora el judicial está obligado, dentro del término de tres días, después de que dictó su fallo, dictar la sentencia. Allí va a establecer cuánto va a ser la pena máxima que le va a dar, además de que estamos hablando de un concurso de delitos hecho por un mismo acto. De tal manera de que la pena mayor en cuanto al concurso de delitos que le están atacando, que le imputaron o en este caso condenaron a los jóvenes, es el que debe prevalecer. Pero el segundo paso a seguir tendríamos que recurrir, pues, de apelación contra esta sentencia, pues, que a todas luces fue contra derecho. Los delitos de los que se acusan son asesinato, asesinato frustrado en perjuicio del oficial Carlos Anselmo, que creo que aparece en el video que la Fiscalía presentó y que la audiencia se ha podido ver ahora, portación o posesión ilegal de armas de fuego y exposición y abandono de personas. Esos fueron los cuatro delitos que se le imputaron y, de hecho, de los cuatro los encontró culpable la autoridad judicial y, posteriormente, pues, va a dictar la sentencia el día jueves. Curiosamente, cuando él empieza su fallo ayer, dice que él hizo un análisis muy profundo de todo y, de hecho, se demoró un poquito más de tres horas haciendo esos análisis y dice que empieza con analizar la acusación misma. Hay un principio penal que es el principio de la correlación de la acusación con la prueba y con la sentencia eventualmente. Eso quiere decir que la acusación tiene que estar acorde con las pruebas que se presentan en el proceso y, de acuerdo a esas dos relaciones, el juez dicta su fallo. Es importante señalar que cuando el juez dice que él viene a empezar, empieza con la misma acusación, él dice porque los hechos sucedieron en Bluefield el sábado 21 de abril del año 2018 a eso de las 6 y 30 de la tarde. Hecho que está completamente probado, pero se detiene ahí, no sigue leyendo la acusación. Porque si sigue leyendo la acusación se va a encontrar que Brandon y Glenn están ubicados a 1.05 metros al oeste, contrario a la fiscalía que trató y nunca pudo tampoco probar que estaban en el este. Y también nunca leyó en la acusación de que el disparador, según la fiscalía, dispara hacia el sur, que sería otro absurdo. Y en los alegatos se le explicó al juez la única forma que puede ser que disparando hacia el sur puedan venir a lesionar gente que está al norte es que esas sean balas inteligentes con un escopete hechiza, que puedan ir allá y darse cuenta que el objetivo está en otro lugar, vengan y salten un bus que está atravesado en ese momento y puedan entonces pegarle. ¿Qué lectura se hace entonces, Norman, de este juicio? Es decir, estamos frente a dos jóvenes de 18 y 21 años, creo, cuyos familiares de la víctima en este caso, nuestro colega Ángel Gaona dicen que son inocentes. Ellos dicen que los culpables no están, los verdaderos culpables no están siendo enjuiciados. Las pruebas, como usted dice, no son suficientes para culpar los que hay detrás de esto. ¿Qué lectura se puede sacar entonces? Bueno, vamos a darle el derecho a que se pudo equivocar el judicial. Sin embargo, no deja de tener una connotación de carácter político. Lamentablemente, porque en realidad nosotros estábamos trabajando específicamente en una causa de carácter jurídico. Pero la posición, en este caso la declaración del juicio, a mi juicio, de conformidad al artículo 281 y también con la correlación de acusación, pruebas, hechos y sentencias, debió el señor judicial absolverlo. Y en la espera de las tres horas, yo hasta me puse a pensar, tiene que ser un fallo de no culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque esa situación de la acusación, que hablando de la correlación acusación-prueba, si la acusación está errada, entonces, la teoría fáctica, como no encaja con la prueba, ese error es de la fiscalía y no puede ser reparado, porque solo puede ser reparado en la audiencia preliminar o en la audiencia inicial. Pero el juez no puede venir a reparar con la sentencia la acusación. Por eso es que cuando él pronuncia el fallo, comienza a achacar y dice que es insostenible esa teoría, pero habla de la defensa. Cuando en realidad esa es la teoría fáctica del Ministerio Público. Entonces, nosotros comenzamos a ver un preludio de que va a ver, si ese es el perfil y la constante en los otros casos de muchachos que están detenidos, casi en las mismas circunstancias que Brandon y Glenn, probablemente el preludio es que van a ser sentencias condenatorias. Estamos hablando de más de 400 presos. Presos políticos lo llaman las organizaciones de derechos humanos. El fin de semana hubo prácticamente una cacería de jóvenes en Carazo, León, Matagalpa y Granada. Algunos de ellos, líderes del movimiento Estudio de León, no han sido liberados. Ustedes están pensando también llevar este caso a ya otros niveles fuera del país. Si nosotros pensamos agotar todas las instancias en Nicaragua, que es la apelación y luego la casación, y posteriormente llevarlos a las instancias de justicia internacional para que realmente se dicte una sentencia justa a los medios que se ofrecieron como pruebas y a lo que realmente pasó. Quizás ya en ese momento va a ser muy tarde para iniciar una investigación y descubrir realmente qué es lo que realmente pasó, quién es el responsable, porque fue una de las observaciones que incluso ayer la esposa de Ángel publicó en una de las redes sociales, que ella sigue creyendo en la inocencia de los muchachos y sigue creyendo que el juicio a ella le dejó demasiadas dudas para determinar la responsabilidad que tendrían los muchachos en el caso de él. Entonces, por eso sí, nosotros ya estamos considerando desde ahora recurrir a las instancias internacionales de justicia. Pero en ese sentido, lo que dice el abogado Curtis significaría que este crimen de Ángel Gaón, el asesinato de un periodista y lo que eso representa para el país, puede quedar impune? Bueno, nosotros pensamos que vamos a quemar el derecho interno, quemar la instancia de apelación y también casación, que es lo último en resoluciones, es decir, en recursos. Y lógicamente que los parientes tienen el derecho de poder recurrir porque hay hechos que son inverosímiles, de que opacan ese tipo de sentencias en ese sentido incriminatorio y culpando a estos jóvenes cuando existen pruebas que demuestran todo lo contrario. Entonces, yo creo que es justo de que aparte de haber agotado el derecho interno, salir fuera del país y buscar justicia externa en el caso de que no pudo haber justicia en la localidad. Si en algún momento llegara a haber una reforma profunda del Estado en Nicaragua, que incluye una reforma al sistema judicial en su totalidad, los familiares de Ángel Gaona pueden reabrir este caso, exigir un nuevo juicio para determinar quién en realidad disparó contra Ángel Gaona? Dependiendo en la etapa en que estemos. Realmente, hasta que no haya una sentencia absolutoria a favor de los muchachos, el gobierno o el Estado de Nicaragua no puede iniciar una investigación para determinar quién es. Entonces, si hubiera una absolución en alguna de las instancias en Nicaragua, entonces sí se puede investigar nuevamente y reabrir el caso. Pero, en este momento nosotros no vemos esa posibilidad y cuando le decía que estamos pensando en las instancias internacionales, es porque basándonos en el fallo que tuvimos y que nosotros estuvimos presentes, evacuamos las pruebas y vimos todo, vimos la prueba de cargo y descargo, la valoramos, la analizamos, no hay evidencias en contra de ellos. Entonces, considero de que ese va a ser el patrón que vamos a tener en apelaciones y en casación y por eso es que estamos pensando en la vía internacional. Muchas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros y ayudarnos a entender lo que ha ocurrido en este caso que ha empañado y ha dolido a todos los periodistas de Nicaragua por el asesinato de Ángel Gaona el 21 de abril, mientras cubría las protestas en Bluefields. A usted, gracias por invitarnos y buenas noches. Buenas noches.